Nuevamente se incendió el pastizal y se presentó esta conflagración en el municipio de Boca del Río, muy cerca de la carretera Veracruz-Medellín. Debido a la poca visibilidad durante los trabajos de su focación, tuvo que ser cerrada nuevamente y en varias ocasiones la carretera que comunica a Veracruz y Medellín. Se reactivó el incendio en la zona de Pastizales y Humedales, que se ubica entre el Infonavig, Las Vegas, el canal de la Zamorana y la carretera Veracruz-Medellín. El siniestro, el cual inició la mañana del miércoles y que todo indicaba se había sofocado por completo, se reinició, lo cual generó la movilización de unidades de protección civil de los municipios de Boca del Río y Medellín de Bravo. Los bomberos de las corporaciones municipales trabajaron en coordinación para poder atacar el fuego, el cual generó una gran cantidad de humo que invadió la carretera y provocó problemas de visibilidad a los automovilistas, motivo por el cual la vialidad en sus dos carriles tuvo que cerrarse al menos en dos ocasiones. Hay que hablar con el propietario para que esto no suceda, porque es algo que es muy común, año con año sucede, sobre todo en esta misma parte. Entonces, a veces son hábitos que la gente tiene para encender y deshacerse un poco de animales y todo ese tipo de cosas que a veces hay. Elementos de tránsito estatal con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública desviaron la circulación. Los automovilistas usaron rutas alternas para llegar a sus destinos. Luego de más de tres horas de trabajo, el incendio fue sofocado. La Dirección de Protección Civil de Boca del Río no reportó afectaciones a los habitantes de las colonias cercanas. Álvaro Vázquez Hernández, Noticieros Televisa.